AD7 Devocional te presenta Etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos La devocional de hoy lleva por nombre… Las arpas colgadas 23 de marzo Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Salmos 137, 1 y 2. En un artículo publicado en Current Biology, una revista científica, se habla acerca de un estudio que descubrió que los bebés lloran con un acento parecido al idioma materno, que han sentido desde el útero. Es una forma de comunicarse o de buscar formar un vínculo con su madre. La doctora Kathleen Werme, antropóloga médica y directora de la investigación, dice que la melodía del llanto y no el balbuceo es el verdadero comienzo del desarrollo del lenguaje. Este grupo de exiliados del que habla el versículo ya no estaba formado necesariamente por bebés, pero mantenían en su mente las melodías que lo caracterizaban desde pequeños. Quienes lo habían llevado cautivos les pedían que cantaran algunas de las canciones de su tierra, pero ellos habían colgado sus arpas y se preguntaban cómo cantarían en tierra de extraños. Los judíos consideraban que no estaba bien cantar a Dios en una tierra pagana que no lo adoraba. Era para ellos una incoherencia. Así como vemos lo que hacía Daniel al abrir su ventana en dirección a Jerusalén y al orar al Dios que siempre había adorado, añoraban Jerusalén y lloraban. Aquel había sido su lugar de gozo, de fiestas y de celebraciones y cultos. No querían olvidarla para nada. Ah Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. ¿Cuánto añoramos nosotros nuestro hogar celestial? Es cierto que nunca hemos estado allí, pero cada vez que estamos en la presencia de Dios, podemos sentir como sentían y recordaban aquellos cautivos un poco de la alegría del cielo. ¿Acaso somos como esos bebés que al llorar al comunicarnos con las diferentes personas que tenemos alrededor, mostramos de dónde venimos, cuál es nuestro acento original y nuestra patria verdadera? En este día tenemos la oportunidad de hablar, acordándonos de Dios, que nuestra lengua no tenga que pegarse a nuestro paladar por haberlo olvidado. No es la idea que nos angustiemos y oremos desconsoladamente, pero podemos ansiar Sion como lo hacían los cautivos y anhelar el momento cuando con nuestras voces y otros instrumentos lo alabemos juntos, libres, por toda la eternidad. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7DeVocional. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!